Amiguitos, buenas tardes, oigan pues como saben nosotros nos estamos dirigiendo ahorita hacia Acapulco, estamos ya en el estado de Guerrero sobre la carretera 200 de México y bueno estamos pasando ahorita por este lugarcito en donde tienen estos tendidos, entonces significa que hubo o hay fiesta patronal y bueno yo tengo muchísima curiosidad de saber cuál es la comida tradicional de Guerrero, así que espero verla por ahí. En Veracruz son los pambasitos en la zona centro, en Oaxaca fueron las tlayudas, acá vamos a ver qué es. Todavía nos falta mucho 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 por recorrer alrededor de cuatro horas, entonces vamos a ir viendo cómo es el estado desde ya. Amigos, buenas tardes. Buenos días, bienvenido a otro vídeo más de la increíble India y hoy nosotros llegamos casi a Acapulco, falta como 90 kilómetros más del centro de Acapulco, pero quiero decir una cosa, de la cartera federal desde la Salina Cruz para Acapulco, para partes en Oaxaca está bueno, desde la Puerta Escondida, pero después es malísimo, pero cuando nosotros entra Guerrero, el momento que nosotros entra Guerrero, la cartera federal es muy muy bueno y muy bien marcado, no hay mucho como dice Hoyos y ya hay topes porque es un cartera libre, es un libremente, no es como una autopista y hay mucho como pueblos, municipios, entonces sí hay topes, pero casi llegamos, amigos. Aquí dice, amigos, ¿Ya se acabó o apenas va a empezar? Ahora terminó. Amiguitos, ahora sí, 3.30 de la tarde y vamos llegando ya a Acapulco. Estamos teniendo unas primeras impresiones ahorita por acá, entonces vamos directo para el hotel y ahorita por allá hablamos. Miren, ahí está la bandera de la India, de Perú, de Argentina, de China, de Estados Unidos, Inglaterra, México, Canadá y bueno, muchas, muchas, muchas más. Pero qué bonito se ve la montaña. Sí, se ve precioso. Eso creo que le da un toque muy único también. Amigos, vean nada más qué preciosura. Esto está hermosísimo. Amigos, llegamos a Acapulco y todavía no llegamos al centro, pero se ve muy, muy, muy bonito, amigos, es un parte que... Mira, tengo un sueño para jugar montañas con la nieve y la playa juntos, pero eso solo es posible en Chile, Santiago, pero aquí nada más, hay montañas y playa juntos, entonces soy muy emocionado y se ve muy, muy, muy bonito, amigos. Nada más, nosotros llegamos poco a poco lloviendo, pero se ve muy bonito. Bueno, amigos, pues ahora sí acabamos de llegar. Estamos en We Hotel. Este va a ser nuestro hotel por hoy y mañana y ahorita tenemos que hacer el check-in, pero en esta ocasión sentimos que todo va a estar bien, que no nos van a decir nada como en el Hotel de Oaxaca el primer día con booking.com. ¡Bien! ¡Listo, amigos! Todo muy bien, ¿eh? Todo muy bien. Sí, pasamos. Amigos, hemos venido ahorita por nuestras cosas ya para subirlas a la habitación. Por aquí al papá le toca llevarse siempre las cosas pesadas, mientras yo llevo por aquí los bikinis. Bueno, no son bikinis, trajes de baño. Se siente bien calientito. ¡Veintidós, cero, siete, veintidós, cero, ocho! Aquí es nuestra habitación. ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Ay, se cerró la puerta! ¡Mamá, ya está super alto! ¡Y ahí está el swimming pool! ¿Ya lo vieron? Sí. ¡Mamá, acá me está super alto! ¡A ver, a ver! ¡Mira, miren qué hay! ¡Guau! ¿Qué hay ahí, Santiago? ¡Una alberca! ¡Una super albercota! ¿Quién quiere ir a la alberca? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡No me metí en la vista! Bueno, hay dos albercas, ¿no? ¿Esta y la otra? ¡No quiero! Pero después que se vaya a ir a petir. Y sí, mira, la gente sí está metiendo sus hielgras allá y acá, entonces sí podemos meter la nuestra también. ¿Alberca o playa? ¿Qué quieren? ¡Alberca! Amigos, ¿qué creen que pasó? Bueno, llegamos y aún así con todo llovizna, los chiquitillos de su papá andan allá afuera en la alberca. Andan juegui, 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 juegui y hasta Fettuccine quedó aquí en el olvido totalmente. Tres horas después. A ver, a ver, por aquí están ya mis sirenitos disfrutando bastante, bastante, bastante de estas vacaciones. Y bueno, les cuento que el agua de la alberca estaba calientita, entonces por eso no sufrieron ningún tipo de fuego. Ya, ya chiquita no estaba tan calientita, pero ya donde está muy calientita. Amigos, pues estamos yendo para la cena. Como llegamos ya tarde, alrededor de las 4.35, no podemos hacer gran cosa el día de hoy, entonces solamente fuimos a la alberca. Y ahorita estamos yendo por tacos porque vio una taquería que tiene como varias, 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 varias sucursales aquí en Acapulco porque la hemos visto por todos lados. Y también estoy aprovechando a ver la vista. Amigos, es una vista hermosa. Hoy yo sé que en este video les voy a quedar a beber muchísimo, pero bueno, entenderán que por la hora y también porque teníamos que llegar al hotel y todo lo demás, pues no lo hemos podido hacer hoy. Pero estoy segura que mañana vamos a estar más que contentos de explorar toda esta zona y por supuesto también de enseñárselas. Listo, llegamos a Los Tarascos. Hemos visto un buen, un buen, un buen, un buen de estas sucursales por acá. Oigan, y algo que veo desde ya son estos cochecitos que están arreglados tipo carruaje así bien bonitos que te dan la vuelta. Yo creo que nada más debe ser por aquí. Es nuestra primera noche, amigos, de apenas hemos salido como a dos kilómetros del hotel. Amigos, la primera impresión de Acapulco está muy, 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 súper bonito. Amigos, ahora es tiempo de dormir después de manejar como ocho, ocho, ocho y media hora. Y ya llegamos a Acapulco. Sí, comiste muchos tacos y ya peñarme listo para dormir. Está bonito, no es serio que ir mañana para explorar más. No fui para la playa, fue, pero mañana voy a ir para la playa y como, eso es como una, una valla. Entonces, es necesario que ir dos lados más extremos para ver cómo se ve la situación. Pero se ve muy hermoso en la noche para todas las luces. Y cuando llegamos se ve como oro y quiero ver el atardecer aquí para ver cómo es la foto y cómo es de verdad. Porque sí ve poquito de oro hoy, pero quiero ver el atardecer cómo se ve todo. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, pues ahora sí, nuestro primer día oficialmente en Acapulco. Y estamos en el Zócalo, justamente aquí afuera de su iglesia. Vamos a entrar en un ratito más. Estamos yendo ahorita a desayunar. Y bueno, estamos también muy emocionados por saber qué es lo que hay por aquí cerca. Yo ya vi que hay un letrero que dice la caleta, vi también que dice algo que dice la quebrada. Que la quebrada, pues eso sí lo conozco. Creo que es una de las cosas también muy famosas de por acá, de Acapulco. Pero, amigos, primero lo primero, el desayuno. Vamos a ir a desayunar ahorita hacia este lado. Amigos, nos venimos ahorita por acá a la casa de los abuelos. Nos dimos cuenta que tienen varias sucursales por acá en Acapulco. Entonces, venimos precisamente por el área para los niños, ya que pues es siempre muy bonita. Estamos teniendo recuerdos de Playa del Carmen. Amigos, estamos aquí en la casa de los abuelos, pero quiero enseñar Acapulco. Entonces, vamos para afuera y esto se llama zócalo de Acapulco. Y si puedo ver cómo es. Es un zócalo chiquito, no es tan grande, pero sí está bonito, bonito, bonito. Y yo gusto más de la iglesia, la estructura de iglesia, que es muy, muy diferente. Y este lado es la playa. Pero, 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 hay mucho guardia nacional aquí y exército para proteger nosotros. Entonces, no es peligroso, amigos. Una se dice que es mala fama, pero no es peligroso. Yo no creo que sí es peligroso aquí en Acapulco. Hay mucho guardia nacional y exército. Y así es la combis. Y así es la texis. Y así es el tráfico. ¡Órale! Y así es la vista enfrente de zócalo en Acapulco. Muy bonito, amigos. Muy, muy, muy bonito. Se ve muy diferente que ya vi en otras partes, en México. Y esa situación es muy, muy diferente. Para el tipo de construcción y tipo de scenery. Y todo es muy diferente. Y eso no es la playa principal que es más famoso. Hay diferentes playas que está más, más, más bonito. Pero vámonos para regresar porque todavía los niños están comiendo la comida, adicionar. Y nosotros despertamos muy temprano hoy para adicionar. Amiguitos, pues nosotros estamos de regreso ahorita en el hotel. Y creo que no está de más decir que después del desayuno, los niños y el papá andan ahorita por allá en la alberca. En lo que yo me puse ahorita a acomodar las cositas. Vamos a aprovechar que estamos ahorita en una ciudad grande para llevar cosas a la lavandería. Y bueno, algunas cosas más. Y les comento desde ya, por si no lo habían notado, que el que anda ahorita como niño chiquito es Vivek. Y es que desde que entramos, entramos del otro lado de la ciudad. Me parece que en una zona que se llama Escénica. En esa parte, pues él venía manejando. Y al mismo tiempo iba así como viendo para allá y viendo para allá y viendo para allá. No nos pudimos estacionar, no vimos el mirador de aquel lado. No sé si haya uno. Y yo así de Vivek sigue manejando. Ahorita nos paramos o si no mañana vamos por allá. Y es que anda con la boca abierta. Él está ahorita, amigos, en el paraíso. Y de hecho, yo también, porque se nota que en esta ciudad nunca te aborres. Es tan pero tan grande, amigos. No me la imaginaba así de grande. Que hay muchísimas cosas por hacer. Primeramente, saben que nosotros viajamos normalmente sin expectativas para que el lugar nos sorprenda. Y Acapulco justamente lo está haciendo. Es una ciudad que cuenta con una vista completamente hermosa. Y bueno, por el otro lado, yo sé que algunos también me van a preguntar cómo está la situación de la ciudad después de los eventos que pasaron hace nueve meses. Entonces, amigos, ustedes saben que yo soy una persona sumamente sensible. A veces con cosita de nada me emociono y se me salen las lágrimas. Entonces, el día de ayer cuando veníamos entrando es bastante notable que lo que pasó aquí fue una cosa terrible. Fue una catástrofe. La verdad, no se nota obviamente en muchas estructuras del lado turístico que sufrieron. Hay hoteles que todavía se están reparando. Incluso el lugar en el que nosotros estamos tiene secciones que están completamente cerradas porque no se han podido recuperar. En la parte de abajo hay camas, hay colchones, hay refrigeradores, televisiones. Bueno, muchas cosas que se les echaron a perder. Y de hecho, ayer cuando platicábamos sobre llevarnos la hielera es precisamente porque el área de restaurante para ellos quedó totalmente destrozada. Entonces, no la han podido sacar adelante. Y nos han dicho que para los huéspedes podemos meter toda la comida, todos los alimentos y bebidas que queramos sin vidrio, pero que pues está ahí esa opción. Y bueno, así como este hotel hay muchos más y no solamente son hoteles, son casas, muchas, muchas casas así. Pero ¿saben qué? También es muy asombroso y es de aplaudir cómo es que la ciudad te está saliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco a flote. Se nota muchísimo todas las ganas que le están echando. Entonces, es muy bonito y bueno, creo que nosotros también podemos cooperar viniendo a estos lugares, tratando de apoyar un poquito el turismo. Como justamente también como Ibeck les decía, aquí hay demasiada seguridad. La Guardia Nacional está por todos lados, por todos lados. Creo que es una cosa que también llama bastante la atención y es que hay muchísima seguridad. Yo no había escuchado de que Acapulco era peligroso para nada, sino que empezamos a recibir algunos comentarios en el video de ayer y también comentarios por parte de conocidos. Pero hasta ahorita nos hemos sentido seguros. Y como les comento, hay demasiada seguridad. Entonces, si ustedes están buscando un destino para venir, Acapulco creo que es bonito. Bueno, no creo, es hermoso, lo hemos estado viendo. Y en este video, como les comento, les voy a dejar a deber bastante de lo que vimos de ayer por obviamente temas de tiempo y también de cansancio. Pero ahorita estamos más que listos y dispuestos a disfrutar, enseñarles y ver todo lo bonito que hay por aquí. Entonces, hasta aquí les vamos a dejar este videíto y bueno, esperen el de mañana porque va a estar bueno. Con esto me despido familia, no sin antes mandarles un abrazo. Saben que nosotros los queremos mucho y nos vamos a estar viendo mañana con otro video más. Adiós. 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 Adiós.